Ubicación de las cintas en el violín. Primera cinta. Pégala centímetro y medio después del puente. Segunda cinta. Pégala cuatro centímetros después del puente. Tercera cinta. Pégala siete centímetros después del puente. Nombre de las notas. Do. Segunda cuerda. Segunda cinta. Re. Segunda cuerda. Tercera cinta. Mi. Primera cuerda. Al aire. Sin pisar. Fa. Primera cuerda. Primera cinta. Sol. Primera cuerda. Segunda cinta. La. Primera cuerda. Tercera cinta. Afinación del violín. Aprenda fácil. Primera cuerda. Mi. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Segunda cuerda. La. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Tercera cuerda. Re. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Cuarta cuerda. Sol. Apretando la clavija. Aflojando la clavija. Aflojando la clavija. El vibrato. Movimiento del dedo. Hacia adelante y atrás. 进én. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.